Bueno, a esta hora entonces aquí en Agenda Colombia nos vamos a comunicar en vivo y en directo con la ministra de transporte, la doctora Natalia Avelló. Ministra, muy buenos días. Buenos días, John Jairo, a ti y a todos los colombianos que nos están viendo en estos momentos. Bueno, ministra, un cordial saludo y obviamente comenzamos la jornada de este lunes, 23 de febrero, con un anunciado paro del sector transportador, de los camioneros. ¿Por qué no nos cuenta aquí en Agenda Colombia y a todos los colombianos qué reporte tiene, cómo está la situación en el país? Por los reportes que hemos visto en los medios de comunicación, la situación está en realidad muy, muy tranquila. Pues sí, John Jairo, a partir de las 12 de 01 del día de hoy se decretó la hora cero para el paro de transporte de carga en el país. Hoy estamos reportando normalidad, hay algunos puntos de concentración en Antioquia, pero hay un relativo orden y una normalidad en nuestras vías. Entonces, esto es un inicio, realmente el llamado que hacemos aquí es a que continuemos con las mesas de diálogo que hemos venido teniendo desde las últimas semanas y que reconstruyamos esas conversaciones que nos habían llevado a avanzar en nuestra agenda. Pero podemos decir hoy que estamos en estos momentos en una normalidad en nuestras vías y que también tenemos que decirlo, nos han manifestado que cualquier marcha se haría dentro de una marcha de protesta de paz sin obstaculización de las vías y estaremos muy vigilantes que así sea. La información y el reporte que usted tiene, Ministra, en materia de puertos y tránsito en las carreteras es entonces de normalidad. Sí, hoy en este momento tenemos absoluta normalidad, el tránsito está circulando bien y no hay un flujo detenido en ninguna de nuestras carreteras nacionales ni en las entradas a las ciudades. Ministra, el anuncio que se hizo ayer por parte del gobierno nacional sobre la baja en los precios de la gasolina no solamente nos va a beneficiar a todos los colombianos en nuestros carros particulares, sino además a los transportadores. ¿Cómo espera usted que el gremio transportador reciba esta noticia? Indudablemente es un gran alivio, no solamente para todos los colombianos que lo han recibido muy bien, sino también para el transporte en general, el transporte de carga, por supuesto. Recordemos que la estructura de costos de los transportadores en general y especialmente los transportadores de carga pesa muchísimo el precio del combustible. Esta decisión que ha tomado el gobierno entre las políticas macroeconómicas y la situación actual del país va a beneficiar indudablemente a esa estructura y va a llevar a que tengan una mejor condición, un alivio en las solicitudes. Esta precisamente era una de las pretensiones de las solicitudes que nos habían puesto sobre la mesa. Las aspiraciones de disminución o de rebaja del precio del combustible eran muy superiores, pero esta es la posibilidad del margen que el gobierno puede dar y considero que va a ser algo muy positivo dentro de nuestras conversaciones, en la medida en que ya es efectiva, una medida concreta que ya está en curso y que le va a aliviar indudablemente todas las relaciones económicas. No solamente este es el punto que estamos discutiendo y en eso quiero ser muy explícita y clara, el planteamiento central, sin dejar de lado otras solicitudes y peticiones que nos han hecho, el planteamiento central obedece exactamente al tema económico. Y al tema económico me refiero es a la estructura de costo donde tienen un peso importante el combustible, pero también a los ingresos. En los ingresos se ha venido planteando al gobierno que la parte del flete que reciben ellos, el valor a pagar que efectivamente recibe un propietario de un camión, un transportador que efectivamente lleva la carga, es muy inferior a lo que son los precios de referencia de mercado. Y nos están solicitando que intervengamos el mercado. Nosotros hemos planteado una propuesta regulatoria, una propuesta seria que establece una metodología bajo las cuales podemos determinar y observar cuáles de esos corredores tienen ese tipo de comportamiento y entraríamos en una política de fijación de precios de referencia. Obviamente esto tiene que ser bajo un análisis muy claro, bajo un estudio muy concienzudo. Ellos dicen tener ya todas las pruebas para ello. Nosotros creemos que hay algunos indicios importantes y creemos que esto puede ser un tema fundamental en las negociaciones. Por lo tanto, estamos dispuestos a revisar esa propuesta y estamos dispuestos a escuchar cualquiera de las observaciones que haya sobre la misma. Ministra, uno observando lo que planteaba el ministro de Hacienda y también el ministro de Minas, Tomás González, es que desde noviembre del año pasado ha venido sistemáticamente bajando el precio de los combustibles y se habla de casi 800 pesos, es lo que ha bajado precisamente con relación a la caída en el precio del petróleo. Con estos 300 pesos, básicamente son 800 pesos lo que ha bajado el precio en los últimos meses. Sí, es completamente cierto. No solamente se trata de la rebaja que está haciendo ahora de manera clara y contundente el gobierno de 300 pesos, sino se le suma a esto aproximadamente unos 450 pesos adicionales que ha venido disminuyendo por producto mismo de las condiciones del mercado internacional. Lo que ha hecho el gobierno es anticipar un poco esa decisión, de manera que el beneficio para todos los colombianos y por supuesto para los transportadores sea inmediato. Estamos hablando de que la sumatoria de estos valores es de 750 pesos en el ACPM, que es uno de los factores importantes en el transporte. Obviamente esto es un alivio para todos los colombianos y para los transportadores en especial, pero lo que hay que resaltar aquí es que ya nos ubicamos por debajo de 8 mil pesos. Esto era un valor que hace muchísimo tiempo no teníamos. Estamos hablando de no menos de tres o cuatro años que teníamos el precio del combustible por debajo de los 8 mil pesos y las condiciones macroeconómicas dan para ello, por lo tanto se le entrega ese beneficio a todos los colombianos. Señora Ministra, esta es una muy buena noticia para todos los colombianos, pero quiero cambiar un poquito de tema y preguntarle sobre los consejos de ministros. Ya se han realizado cuatro en distintas zonas de Colombia y este sábado estuvimos en el Eje Cafetero y usted hizo grandes anuncios y también entregó un balance de las inversiones en el Eje Cafetero y Antioquia en el tema de transporte. Cuéntenos un poquito y resumidamente sobre este balance. Sí, en el Eje Cafetero y Antioquia estuvimos el sábado en Dos Quebradas, Rizaralda, y estuvimos haciendo un balance importante de todas las inversiones que en el sector de infraestructura de transporte y transporte en sí se ha realizado en esta región de Colombia. Lo que podemos resumir muy claramente es lo siguiente, hay inversiones desde el gobierno del presidente Santos importantísimas, históricas, estamos hablando de 15.6 billones de pesos que se han invertido y que se siguen invirtiendo en los ocho años de este gobierno, ya están comprometidos recursos importantes para las grandes autopistas de cuarta generación. Este Eje Cafetero y Antioquia ha sido beneficiado con seis de las autopistas de cuarta generación que ya están adjudicadas, que ya los contratos están firmados y que ya las actas de inicio igualmente están suscritas. También tenemos tres autopistas adicionales a estas seis que están en la segunda ola de cuarta generación que se encuentran en etapa licitatoria, de manera que estamos hablando de nueve autopistas de cuarta generación que representan 12 billones de pesos en inversión, que representan más de mil kilómetros de vías que serán rehabilitadas, puentes, intersecciones, viaductos, que generan indudablemente una gran competitividad para esta región. Pero no solamente las inversiones se han centrado en este gran paquete de autopistas de la prosperidad, de autopistas de cuarta generación, sino también en otro tipo de inversiones en vías nacionales como son las grandes proyectos que tiene la región, la conexión que tiene Antioquia hacia el Pacífico, la que tenemos del Pacífico hacia Rizaralda. Por ejemplo, también tenemos la inversión quizás más importante que vamos a hacer en obra pública dentro del contexto de estas autopistas, que es el túnel del Toyo. Hemos suscrito el convenio con la gobernación y la alcaldía por 1.8 billones de pesos, de los cuales la nación pondrá recursos del orden de 580 mil millones de pesos. También hemos hecho inversiones importantes en red terciaria. Hay un contrato plan que también está en curso con dos grandes vías regionales de importancia. Y, por qué no decirlo, también hay iniciativas privadas. Tenemos cuatro iniciativas privadas con cero recursos públicos que se están estudiando en este momento y que tienen un avance significativo. Hoy estamos estudiando en el Ministerio de Hacienda y el análisis de riesgo y podemos decir que estamos en un corto plazo anunciando estas nuevas inversiones, como lo es, por ejemplo, la iniciativa privada que va de Antioquia a Bolívar o la que va de Canbao a Manizales. Y así tenemos cuatro iniciativas importantes. Calar Cala Paila, la doble calzada. Son inversiones que se van a realizar que superan los 4 billones de pesos y de los cuales la Nación no está poniendo ningún recurso. Todo el esfuerzo de capital para el CAPEX, para las inversiones, lo está poniendo el sector privado, que se traduce en confianza. Se traduce en confianza en este gobierno. De manera que nosotros podemos resumir que en este gran paquete de inversiones tenemos las grandes autopistas concesionadas, tenemos la obra pública, que son los recursos que el gobierno pone para ejecutar inversiones específicas en grandes proyectos. Tenemos las iniciativas privadas, pero también se me olvidaba comentarle, aeropuertos. Son cuatro aeropuertos que estamos interviniendo en este eje cafetero y en Antioquia, por supuesto, y que tenemos por objetivo dentro del gran plan de inversiones que representa el gobierno de 2.8 billones de pesos, unos recursos están aquí en este eje cafetero con la intervención de cuatro aeropuertos, como es el Olaya Herrera, como es en Carepa, como también lo pudimos apreciar los avances que tenemos en Pereira con la intervención de la torre, de la pista. En realidad son un esfuerzo muy importante del gobierno nacional. Pues, ministra, la verdad, muy importante. Y podemos estar todo el día aquí escuchando toda esa información, porque como bien lo ha dicho el presidente, Colombia está en construcción y es precisamente la tarea que está haciendo el Ministerio de Transporte. Por último, ministra, y pues para dejarla ya atendiendo usted a otros medios de comunicación, ese mensaje final y ese llamado a los transportadores, porque no todos, hay que decirlo, están en materia del paro. Hay otro sector muy importante del sector caminero que no está en paro, que va a funcionar. Y ese llamado a los que persisten en las vías de hecho, para que vuelvan al diálogo y busquen concertadamente la solución a los problemas. Sí, claro, John Jairo, el llamado, por supuesto, del gobierno nacional dentro de la misma política del presidente Santos que nos ha trazado de la concertación, del diálogo social, lo llamamos y lo exhortamos a que continuemos en nuestras mesas de negociaciones y a que realicemos un diálogo constructivo y que logremos dentro de un ambiente que hemos tenido, un ambiente de diálogo, un ambiente de paz, logremos llegar a nuestras propuestas concretas que podamos sacar adelante aquellas discusiones o aquellas diferencias que pueden haber, pero más sobre todo, más que diferencias, que nos acerquemos en nuestros planteamientos. Los invitamos a esta mesa de diálogo y estamos listos y dispuestos a sentarnos cuando así lo dispongan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Agenda Colombia y un feliz día y esperamos que todas las cosas sigan con tranquilidad en el país. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes por estar hoy aquí.